Nosotros nos llevamos súper bien como papás, yo siempre lo he dicho. ¿Ha habido algún acercamiento en estos días o hace algún tiempito? Déjame hablar a mí, hombre. No, porque tú la frías. No, escúchame. En la relación siempre ya se ha metido, ¿no? Sí, toda la vida. Escúchame. No, no, ya, pero fuera de broma, chicos. No, no, en serio. Nos reímos todos acá. No, lo que pasa es que la pregunta siempre la van a hacer, seguramente, porque tenemos una buena relación. No la han hecho ahora, la han hecho siempre. Pero siempre hemos respondido a lo mismo. O sea, la verdad, nosotros estamos siempre enfocados en el bebé. En progresar, en el pequeño, en los pequeños también. Y la verdad, no hay ahorita pensamiento de pareja ahora. ¿Han vuelto a ser amigos otra vez como eran siempre? No, no, ahora hemos sido amigos siempre. Bueno, ahora lo que pasa es que obviamente tenemos episodios cada uno por su lado y que tiene que respetarse también un poco los espacios, pues, ¿no? No podemos ser tan patas cuando ya está en una relación, yo también en la mía. ¿De alguna forma te molestó cuando Carlita pasó ese problema con el señor que vendía huevos? No, no, yo creo que... Claro, porque igual como amigos, igual creo que uno tiene que brindar el respaldo. No, yo creo que ya ese tema, ese tipo de respuestas son personales. Yo creo que cada uno tiene sus temas. Pero siempre estamos ahí como amigos, ¿no? Todo el tiempo. Lo que pasa es que teníamos que ser amigos siempre porque tenemos un pequeño en común. Es más, yo creo que eso fue algo resaltante para mucha gente porque hemos tenido nuestra época de que nos hemos tirado a las patadas y a las grañas. Entonces, lo que pasa es que la gente tiene que crecer en algún momento y ya no pensar tanto en uno. Carlita, eso es demasiado bien de tres metros. Sí, yo sé. Ponemos un banco, pero bueno. Lo que pasa aquí es que tenemos que, yo creo que la edad no pasa por las puras y podemos como bien... Dijo algo acá en broma que la verdad es la realidad. Yo puedo ser pésimo como pareja y lo demás y lo demás, pero como padre trato de ser el mejor y trato de ser el mejor trabajador también. Y es muy importante. Y eso es lo que a mí ahorita estoy enfocado, ¿no? Estoy seguro que después seré mejor en muchos aspectos, pero por ahora y creo que lo que trato de nunca fallar, lo que creo que lo que debería nunca fallar ni equivocarme nunca es ser padre y ser trabajador, efectivamente. Tal cual, tal cual.